Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a este su canal hoy día estamos preparando unos riquísimos michotes de res si gusta le invito a preparar esta delicia bueno comencemos con algunos de los ingredientes primero vamos a comenzar elaborando el adobo los ingredientes los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando y de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones de este video pero algunos se los voy a nombrar ahorita para no tardarnos a la hora de estar guisando los chiles para que no se nos quemen aquí tenemos 15 chiles guajillo ya como puede ver están limpios, están desvenados le quitamos lo más posible las semillas, si queda una o dos por ahí no importa los troceamos para hacer más fácil su cocción también tenemos 4 chiles pasilla ancho igual ya están limpios, sin semillas tenemos 4 tomatillos medianos son aproximadamente 160 gramos una cucharadita de orégano seco dos hojas de laurel chicas o una grande un cuarto de cucharadita de comino cinco pimientas de las que llaman pimienta gorda cinco clavos de olor puede poner un poquito más de esto si gusta pero lo mejor es que no esté tan fuerte también vamos a poner asciote 62 gramos de asciote en pasta puede ser igual en polvo unas digamos 3 a 4 cucharadas soperas de asciote en polvo o también lo conocen como anato vamos a utilizar 8 dientes de ajo un trozo de cebolla, este es como media cebolla chica cebolla blanca una cucharada sopera de sal una cucharadita de vinagre de manzana una taza de jugo de naranja si es posible natural mejor si tiene naranja agria es mejor si no con la que es dulce está bien, de cualquier manera le estamos poniendo un poco de vinagre dos tazas de agua cuando digo tazas me refiero a tazas medidoras si puede ver aquí la medida esto lo digo porque me han puesto comentarios de que hay tazas más grandes y tazas más chicas se refieren a las que son para café estas son tazas medidoras las hay en muchos lugares donde venden digamos utensilios para cocina así es que se los recomiendo también las cucharadas las cucharaditas son igual de la misma manera son medidoras bueno vamos a comenzar con el adobo ponemos un sartén lo suficientemente grande o una cacerola lo que usted tenga a la mano y lo llevamos lo calentamos a un digamos temperatura mediana baja y vamos a ponerle una cucharada sopera de aceite aceite vegetal, aceite de oliva aunque usted guste esto o había olvidado mencionarlo en los ingredientes ahora vamos a esperar que se caliente un poco el aceite está caliente lo suficientemente caliente vamos a poner los tomatillos y la cebolla esto a freír un poco ahora ponemos los ajos también los vamos a guisar también un poquito más esto es como un minuto aproximadamente con los ajos y más que tengan ese toque doradito vamos a poner los chiles los vamos a cuidar eso es temperatura mediana baja eso es para que no se quemen los movemos bien para que vayan solamente friéndose un poquito para que suelten el sabor pero repito hay que cuidarlos que no que no se se nos vayan a quemar porque se amarga el adobo y entonces si todo nuestro guisado se va a arruinar así es que aquí ya nada más ponemos el orégano las hojas de laurel vamos mezclando el resto de los ingredientes los cominos los clavos de olor el achote aquí ya podemos poner el jugo de naranja el agua la sal y lo llevamos a un hervor bajo igual si tiene digamos temor o vamos que se le vaya a quemar los chiles y amargar el adobo pues igual solamente puede hervir todo esto junto y igual no tiene ese riesgo el vinagre lo vamos a poner a la hora de licuar una vez que ya rompa en hervor lo vamos a dejar por unos 4 a 5 minutos así hirviendo aquí ya después de 5 minutos vamos a retirar de el fuego o la estufa y lo vamos a dejar enfriar un poco para poderlo licuar en lo que enfría permítame mostrarle la carne tenemos un total de aproximadamente 4 kilos de carne de res es por supuesto al gusto puede ponerles más a cada michote o un poco menos como usted guste yo estoy utilizando costilla costilla cargada le llaman así mire que bonita que bonita está esta costilla yo lo voy a poner a un michote le voy a poner una pieza de costilla porque así viene cortado también tenemos aguja es muy recomendable para esto también vamos a utilizar chambarete o chamorro también le llaman este por supuesto que sin el hueso ya sea que quiera poner un poco de hueso o quitárselo ahora vamos a cortarla en trozos más pequeños y le vamos a poner sal al gusto ya cortamos la carne en trozos pequeños y quiero mencionar algo aquí nos quedó el hueso que tiene tuétano y está muy rico también si lo quiere utilizar pues está bien yo prefiero utilizar sin hueso si lo puede comprar sin hueso el chambarete pues igual mejor y puede guardar estos estos huesos para después para hacer digamos un caldo de res o cualquier otro platillo que lleve que vaya con esto perfectamente ahora lo que vamos a hacer aquí es poner sal vamos a poner sal al gusto la carne pues absorbe bastante sal así es que si se lo puede poner anteriormente pues también está bien igual lo vamos a poner en adobo una vez que ya esté frío y licuado ahora vamos a poner los chiles y todo esto en el vaso de nuestra licuadora en este momento ponemos el vinagre y licuamos lo mejor posible para cuando colemos obtengamos lo más posible de nuestro adobo aquí ya está bien bien licuada la puede colar si gusta yo para mi gusto así está bien no es necesario para mi gusto colarla cuando queda bien bien licuada como en este caso sucedió ahora vamos a incorporarlo a nuestra carne mezclamos bien la carne con el adobo listo ya lo tapamos con plástico lo vamos a meter en nuestro refrigerador por toda la noche si es posible para que se marine bien y si no si no tiene el tiempo suficiente pues con 4 horas a 6 está bien pero es mejor toda la noche igual este procedimiento es para hacerlos de pollo de puerco de borrego pero igual le voy a dejar unos enlaces en las descripciones del video de los otros de las otras recetas de michotes que tenemos en este su canal vamos a llevarlo al refrigerador bueno ya marinamos nuestra carne ahora lo que vamos a hacer es estamos utilizando hoja de plátano para estos michotes si encuentra lo que viene siendo el michote pues está bien pero le recomiendo la hoja de plátano le va muy bien le da muy buen sabor ahora vamos a cortar 20 piezas vamos a hacer 20 michotes pero las vamos a pasar por el fuego o en este caso la temperatura de la estufa porque es eléctrica lo que vamos a hacer así como si fueran unas tortillas las vamos a calentar bien para que las podamos doblar bien para nuestros michotes ya que están blanditas las hojas de plátano los cuadros de hoja de plátano los ponemos en aluminio estas son unos cuadros de aluminio que son por supuesto más grandes de aproximadamente qué sé yo 40 centímetros al cuadrado y las hojas de plátano son de aproximadamente 30 centímetros para darles una idea ahora lo que vamos a hacer es poner vamos aquí como la costilla era una sola pieza grande pues vamos a hacer uno de costilla y de los demás con trozos pequeños al gusto en el caso que van a salir como unos 20 aproximadamente vamos a ponerle nopales le ponemos un poquito de nopales puede ponerle papas también si quiere omitir los nopales o ponerle papas y nopales estos ya están precocidos igual los puede poner crudos se van a cocinar pero es mejor precocerlos por lo de la lo del hilo vamos a ponerle también una hoja de aguacate si la puede conseguir fresca o o seca también también la puede omitir pero esto le da también muy buen muy buen sabor ahora bueno lo ponemos así de esta manera para poderlo doblar bien es así cruzado lo mismo hacemos con el aluminio parece que está grande el aluminio si pero queremos que quede bien 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 sellado como si fuera un tamal las orillas bien bien selladas para que no se salga el adobo que no se salga el líquido bueno aquí ya tenemos nuestros mixiotes listos ahora en una vaporera la que tenga quizá de buen tamaño vamos a ponerlos como si fueran tamales al vapor tenemos una olla grande una vaporera de aproximadamente 13 cuartos con la rejilla le pusimos aproximadamente 8 cuartos o litros de agua que esté debajo de la rejilla y vamos a colocar los mixotes acomodarlos bien aquí aquí ya los acomodamos bien pero dejamos un espacio donde vamos a ir poniendo más agua caliente porque con el tiempo se va a evaporar así es que cada hora sería bueno ponerle digamos un litro de agua o lo que sea necesario el caso es que no se nos evapore toda el agua porque se podrían quemar y si le sobró hoja de plátano le puedo poner por encima un poco vamos a poner también una toalla de cocina limpia por supuesto esto nos va a ayudar a que el vapor que se junta en la tapa y se convierte en líquido de nuevo cae y cae encima de los mixotes y podría entrar en ellos vamos a taparlo bien y así los vamos a dejar a un hervor mediano mediano alto o mediano pero que tenga un buen hervor por digamos de 3 a 4 horas como es de res dura un poquito más pero lo mejor es que quede bien cocido y así los vamos a cocinar a una temperatura mediana alta en el caso que tenga un buen hervor y lo vamos a dejar por unos digamos tres y media a cuatro horas depende también la estufa que esté usted utilizando aquí ya tiene cuatro horas vamos a destaparlo para revisarlo ya le cabe decir que a las dos horas le pusimos dos litros y medio más de agua le recomiendo que tenga mucho cuidado cuando lo destape porque el vapor es demasiado caliente y puede quemar puede hacer quemaduras muy muy graves eso es muy muy importante con mucho cuidado vamos a quitar esto vamos a sacar uno de los michotes y vamos a revisarlo que ya esté bien ya está terminó bien su cocción lo vamos a servir para presentarse bueno como aquí puede usted ver ya lo servimos lo estamos acompañando con arroz mexicano puede ser con el que usted guste un poquito de frijoles refritos con chorizo y queso fresco y por supuesto su salsa de cebolla y habanero que le va perfecto a estos michotes está blandita blandita la carne lo puede ver porque el hueso de la costilla pues ya se sale con facilidad y créame es riquísimo si gusta le invito a que se suscriba a este su canal para más videos como este que active la campanita para que le podamos mandar notificaciones de nuestros nuevos videos se lo vamos a agradecer si nos hace el favor de compartirlo se lo vamos también agradecer eso nos ayuda muchísimo muchísimas gracias por apoyar este su canal y bueno yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia no sin antes volverle a agradecer por haber visto este video e invitarle de nuevo a nuestras redes sociales buscándonos como chef rogelio lara muchísimas muchísimas gracias gracias